La cima es empatando y con derriba en la mente un programa en esta que volvió usida, tío y buena que es un nínamo te explotamos, desmínamos, tú quiero el que se preste y nos vemos en dice este día, vamos a los hermanos los que dicen, nos matamos los que el mundo baja la pareja dicen, corre, vamos a hacer con algo pero de brazos cruzamos, nos quedamos si te explotas los tumbamos, hoy ya te explotamos cabrón, no había ninguno entre menos del proceso quieren grabar con ms y tú eres un beso a principios, a trajeros, se aburraron de los besos el culo le rompí, se la pague con todo el peso a mí le dicen y dicen que el gündito está crecido mi culo me apoyó, incluso hasta para mío dicen, corre, voy a llorar sin saber lo que he perdido pero dicen, un bicho, yo soy dueño de lo mío sigo agradecido por lo que me dieron su mano un saludo al vaso, haciendo tiempo que nos de la zorrona, vacilando con más manos este canto que los hombres nunca nos rajamos un saludo a la cúm, haciendo tiempo dentro del hueco arriba la bandera de Montana Record un plan de barro que te guarda como plomo en el concreto área chipetina de ser con dos planes completos en todo el mercado y me robo todas las miradas junto a este cabrón que se nota desde por la entrada no le vuelvo a ni tu mamabicho no creo en mi gaja no lo con la mirada me dispuesta sin el caja la bendición es tú en el trayecto la compañía y tú la consulado en mi gota toda sangre que nunca se derrame en una gota su resbalde su voz es nunca va a ir mientras tenga quien la nave yo sé que un día mi suerte va a cambiar no voy a bajar mi momento va a llegar la ventana de encima no le voy a bajar no me preocupes tarde yo sé que sin lugar dímelas dímelas burger dímelas yo No sé cómo va a dar mi historia, pero en mi página nunca va a dar el que me vea el tío, ¿viste? ¿Viste? Montana Records Montana Records ¡Ah! ¡Ahí es! ¡Eh! ¿Tenés loco o no tenés loco? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh!!!! ¡Eh! ¡Zip Rules! ¡Zip ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!